¿En busca del sabor maya, existió gastronomía en las civilizaciones antiguas? ¿Es posible para la ciencia aproximarse a esta? Son algunas preguntas que han surgido en las últimas décadas en el campo de la arqueología, en el marco de una propuesta teórica y metodológica conocida como la arqueología de los sentidos. La cocina no solo involucra sabor. Desde la época prehispánica, se han encontrado referencias de la espuma del chocolate, resaltando la importancia de la combinación entre textura y sabor. ¿Qué es el achiote? Es posible relacionarse con el mundo, resaltando elementos cualitativos como la memoria, los afectos, los materiales y sus texturas, el flujo de sustancias, los estímulos sensoriales y las interacciones emotivo-afectivas, entre otros aspectos. La arqueología de los sentidos busca aproximarse un poco a aquellos elementos que pudieran rodear la sensibilidad de las personas, que de alguna manera envolvían su vida cotidiana y que, sin duda, forma parte de lo que somos. No se trata tanto de llegar a lo que sentían como tal, porque eso es imposible, sin aquello que pudo haber generado las sensaciones a través de los vestigios materiales, de las evidencias, indicó Lidia Fernández Sosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi. El aspecto, la textura, el color y olor son elementos importantes al pensar en la gastronomía del pasado, y su aproximación aún constituye un reto para la arqueología. De manera particular, la investigadora se dedica al estudio del gusto, sobre el que resalta el aspecto sinestésico, esa relación interactiva entre todos los sentidos. Para generar las sensaciones se requiere la sinestesia, entonces estudio el gusto, pero combinado con el tacto, el aroma, el tacto visual, punto punto punto, la arqueología de los sentidos, entre muchas otras cosas, busca aproximarse a la sinestesia, señaló el investigador a la agencia informativa CONACYT. Para la profesora Fernández Sosa, la única manera de aproximarse hacia los horizontes de la arqueología de los sentidos y, en particular de la gastronomía maya, es por medio de una aproximación multidisciplinaria. Desde esta perspectiva, la investigadora resalta el uso de las evidencias arqueológicas tradicionales a través de artefactos y rasgos, las evidencias arqueométricas y epigráficas, la iconografía, y las evidencias etnográficas y etnoarqueológicas. Los ingredientes de los alimentos constituyen el primer nivel de aproximación al estudio de la gastronomía de la antigüedad para la arqueología por ser, generalmente, los de mayor acceso, mientras que un segundo nivel de aproximación está en el proceso que pudieron haber sufrido dichos ingredientes. En el norte de la península, los zooarqueólogos trabajan, entre otras muchas actividades, en la identificación del tipo de cocción que pudo haber tenido una pieza de carne, por ejemplo, si fue horneado o asada. En el caso de las plantas, los paleobotánicos han analizado gránulos de almidón en los que han encontrado daños que pueden ser resultado de procesamientos, como cocción en agua, en seco o de fermentación. No podemos regresar a lo que se sentía en el pasado, pero podemos tratar de ver el escenario, y pensar en algunos elementos que a veces asociamos con sabor, pero que pueden tener otras connotaciones, indicó.